En Mendoza, en Malvinas, Argentina, por el Grupo 8, Godoy Cruz recibía Atlético Nacional de Medellín. Este equipo colombiano, que está destinado a ser la sensación de esta edición de la Copa Libertadores, comenzaba ganando el Tomba, con este gol de Caruso de cabeza que se anticipaba en el primer palo, pero le iba a empatar Mosquera, este gran jugador que tiene el equipo colombiano, no, José no, serían como cuatro Mosquera, pero no. Después se iba a anotar Sigal en contra, después de otra gran definición de sus delanteros, Tito Ramírez ponía el 2-2 y así se iban al descanso, y después iba a ser una tromba el equipo de Nacional, a puro toque, mucha velocidad, Pavón, un crack este jugador, para poner el 3-2 y a puro empuje. Otra vez Caruso. Todos los que no hizo en River, digamos. Más o menos, si usted está siempre con Caruso y River, parece pasman. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pavón otra vez, con otra gran definición, y a partir de esto venían tiros en los palos, parecía que lo terminaba ganando el equipo visitante, pero otra vez Caruso para poner el 4-4 final por el grupo 8, partidazo entre Godel Cruz y Atlético Nacional.